Y toca para García, que se mueve, el servicio, no hay fuera de lugar, no hay fuera de lugar, Martínez sale, disparo, gol, ya cayó, Bernardo Sainz que acaba de entrar al terreno de juego, se saca de onda la defensa, espera que le pidan, posición adelantada y no hay y por eso acabando de entrar el 4 por 1, ¿cuándo sale? A ver si esta es una reacción, es muy difícil.